El equipo de comunicación del Valencia Empezó bien En la segunda parte Cuando nos marcaron ellos El equipo un poco desapareció Bueno, yo creo que hemos hecho Una muy buena primera parte En el segundo tiempo Los primeros 10-15 minutos tuvimos problemas Porque al equipo yo creo que le faltó un poquito de energía Para apretar un poquito más arriba Nos echamos un poquito atrás Y a partir de encajar el gol Pues Nos costó los siguientes 5-10 minutos Y con los cambios yo creo Que el equipo estuvo mejor Y hubo fases Hacia el final del partido Los últimos 15-20 minutos Que estuvimos nosotros en su cancha Sí, Paco, aquí Andrés García de Superdeporte Sí ¿Te preocupa esa fragilidad mental Que tiene el equipo? Al primer contratiempo Parece que se vino un poco abajo Bueno Al final Fruto de las circunstancias Y la confianza Mayor o menor Pues lógicamente Siempre Siempre te cuesta más Pero estoy muy orgulloso De lo que han hecho Creo que el equipo Ha plasmado De forma brillante Lo que pretendíamos El primer tiempo Ha mostrado determinación Carácter Capacidad de esfuerzo Y a partir de ahí Estoy convencido Que Va a ser Un partido Mejor El siguiente Buenas noches Míster Juan Luis Monzón De Canarias Radio Lo de la segunda mitad ¿Fue un paso atrás de lo suyo? ¿O fue el impulso De la Unión Deportiva? Bueno Al final Se juntan ambas cosas Se juntan ambas cosas Sabemos que La Unión Deportiva Tiene mucho juego por el medio Estamos jugando bastante A la espalda De nuestros medios centros Ante eso Hay veces Tienes dos opciones O echar la defensa más arriba Y echar el centro del campo A apretar O O recular Y al final Bueno Pues porque no llegábamos Ha reculado un poquito El centro del campo Y al final La defensa se ha echado Un poquito más atrás Y ahí ha habido Pues esos rechaces Esas opciones de tiro de fuera Pues que nos han metido Un poquito el culo atrás ¿Alguna pregunta más? Una pregunta más Sí, Julián Aquí delante Hola, míster Julián Burgo de As Con siete partidos Que quedan Con la puntuación Que lleva el Valencia Y con el calendario Que viene por delante ¿Contempla La posibilidad del descenso Como un hecho Que lo tenemos ahí O se prefiere No hablar del tema? No, yo miro El siguiente El siguiente entrenamiento Que vamos a hacer Para preparar El partido siguiente No miro más adelante Hola, míster Cristian Olivares De Canarias Enora Me gustaría saber Cómo ha visto La Unión Deportiva Las Palmas Y si pudiera ser Una valoración Del equipo amarillo Bueno Creo que lo he dicho Durante la semana Las Palmas Me encanta Me encanta Su estilo de juego Cómo están posicionados En el campo La confianza que tienen Y la verdad Es que creo Que está en un momento dulce ¿Una pregunta más? Muy bien Sí Venga Gracias 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 Gracias